Hace un par de días en Villavicencio un video se hizo viral y generó reacciones de rechazo luego de que un ciudadano que se movilizaba en un carro grabara con su celular a una mujer llevándose un mico ardilla En el video el hombre y su acompañante le reclaman a la mujer por llevarse de manera ilegal el animal Estos micos son muy comunes en una zona de Villavicencio pues varias urbanizaciones han sido construidas en una zona cercana a su hábitat Tras lo sucedido la Corporación Ambiental Cormacarena se pronunció al respecto Franklin Lozano, biólogo de la entidad Sobre el reciente caso de caza y tráfico ilegal de un mono ardilla en la ciudad de Villavicencio Cormacarena condena estas acciones por parte de un motociclista donde afortunadamente gracias a la acción de un ciudadano de buen corazón el mono pudo ser rescatado y regresado a su hábitat El hombre increpó a la mujer e hizo que se orillara y entregara el animal seguidamente lo devolvió a su hábitat Este tipo de comportamiento se vienen dando porque las personas alimentan a los micos incluso ocasionándoles daño Recordamos a la ciudadanía en general de Villavicencio que estos eventos pueden ocurrir debido a la alimentación reiterada de los monos en diferentes sitios de la ciudad por eso invitamos a la comunidad a no alimentar la fauna silvestre ya que le estamos ocasionando un daño pues precisamente por estas acciones es que la fauna se habitúa al comportamiento humano y es allí donde personas malintencionadas pueden realizar la actividad de caza Las autoridades se comprometieron a aumentar el control en estas zonas para preservar esta fauna silvestre